Me molesta que mamá se perdiera cuando me pusieron el catéter. Debería quitarmelo para que me lo reinserten cuando llegue. O podrías, no sé, callarte sobre tu madre por un segundo. Nadie es tan malo. Oye, lo he estado endulzando para ti, que eres débil. Francis. Ya lo verás por ti mismo. ¡Hola, cielo! Te ves terrible. ¿Crees que eso apaciguará tu culpa? ¿Cuál culpa? Ay, aquí se siente encerrado. Eso no es bueno para ustedes. Estás pálido. ¿Se te movieron las tripas? ¿Cuándo fue la última vez que se te movieron? ¡Mamá! ¿Hola? ¿Quién es usted? Edwin Spangler, comandante de la Academia Marlin. ¡Qué bien! ¿Y su ojo? ¿Perdón? ¿Funcionan sus oídos? Tiene que molestar a mi hijo. Necesita reposo. Vine a recoger la tarea de su hijo. ¿Tarea? ¿No le dará tarea? Mi hijo casi pierde la vida. Y eso no habría pasado si lo hubiera cuidado bien en primer lugar. Le aseguro, madame, que fue por el largo historial de falsas alarmas de Francis. ¿Falsas alarmas? Escúcheme, idiota. Mi hijo está delicado. No necesita que venga marchando e inflando el pecho y hacer su vida más miserable de lo que ya es. ¡Vaya a jugar al soldadito a otra parte! ¡Ay, mi madre! ¡Dios! ¡Es magnífica! Oye, tu mamá es genial. Oye, tu mamá es genial. ¡Gracias!